La Fundación Telefónica realizó la entrega de dos aulas móviles a la Institución Educativa Mariscal Cáceres del Asentamiento Humano de San Luis en Amalilis, beneficiando así a los alumnos quienes podrán acceder a los más de 1.200 contenidos educativos instalados en las 80 laptops, los mismos que fueron aprobados por el Ministerio de Educación. En la ceremonia de entrega estuvo presente el ingeniero José Herbacio, subgerente de Desarrollo Humano e Inversión Social, quien resaltó el compromiso y el respaldo del gobierno regional en favor de acciones que conlleven a la mejora de la educación. Traigo el mensaje y el saludo de nuestro gobernador regional, el ingeniero Rubén Algochón, quien día a día viene trabajando para mejorar la educación. Y hoy día con el aporte de la Fundación Telefónica creo que estamos dando un paso importante y esperamos más adelante, señores, seguir trabajando con ustedes. El compromiso de parte de nosotros es lo que nos ha pedido. Y desde hoy día voy a ponerle conocimiento del gobernador regional que tenemos un compromiso de certificar a nuestros docentes y seguro que lo vamos a hacer. Vamos a iniciar las acciones para ver cómo en el menor breve plazo certificamos a nuestros docentes. Señores de Fundación, de parte del gobernador regional, les hacemos llegar los agradecimientos del caso por este apoyo que no tiene valor. Dicha entrega estuvo presidida por el jefe zonal de Telefónica, Evelio Ventura Villanueva, así como por el jefe del proyecto Aula Móvil, Guido Gutiérrez. A la una, a la tres, nueve, tres, aplausos, vengan los aplausos. Quedan inaugurados con este acto de lujo de las aulas móviles. Entre otros de los beneficiados fue la Escuela Número 33074 Héroes de Jactay, quienes también contarán con dos aulas móviles. De esta manera, diversas instituciones vienen sumando esfuerzos a fin de contribuir en la educación de nuestros niños y niñas priorizando zonas vulnerables.